En Costa Rica, las autoridades de turismo llaman a la serenidad y a la prudencia en las playas y prepararon un audiovisual que recoge el testimonio de Pablo Madrigal, un joven que estuvo a segundos de ahogarse en una playa. El tema de seguridad es una de nuestras prioridades desde mayo, desde el 8 de mayo y definitivamente las muertes por inmersión está dentro del tema de seguridad y el poder abordarlo en una forma mucho más integral, desde la parte preventiva como de la parte de qué hacemos si ya una persona está en esa situación. Entonces, en la parte preventiva, una alianza con la Universidad de Costa Rica donde se está apoyando el app Miosimar, que viene a dar información sobre corrientes peligrosas, sobre corrientes de resaca y definitivamente una alianza donde ellos actualizan la información cada seis horas, entonces es importantísimo que los costarricenses puedan bajar este app Miosimar, se llama, para que lo bajen. Y por otro lado, la alianza también con la Cruz Roja, con el tema de los guardavidas en las playas. Estamos en una primera etapa de julio a diciembre, cubriendo tres playas de las más peligrosas que son Manuel Antonio, Ballena y Cocles Manzanillo. Entonces, una alianza con 150 millones de colones donde se estarán contratando guardavidas especializados. Y dentro de todo este programa, una campaña preventiva en redes, la mayoría que mueren son jóvenes costarricenses y eso pues nos impacta muchísimo y nos hace tomar acción aquí también en el país para proteger no solamente a los turistas que nos visitan, sino por supuesto a nuestros jóvenes, a los turistas costarricenses que vienen de diferentes lugares a nuestras playas y que definitivamente a veces tal vez no pueden medir lo peligroso que puede convertirse el mar y donde queremos llevar esta información para que nuestros jóvenes tengan mucho más cuidado cuando entran al mar. Nunca voy a olvidar lo que pasó. Entré al mar y de repente dejé sentir la arena. Me desesperé, comencé a luchar, a gritar y a nadar. Ya no tenía fuerzas, no podía mover más los brazos y me costaba mucho respirar. Pensé en mis amigos, mi prima y la última vez que abracé a mi mamá. Justo en ese momento, cuando más cansado estaba y ya no tenía esperanza, unos surfistas lograron sacarme y llevarme a salvo a la orilla. Yo soy Pablo Madrigal y esta es mi historia. También en Costa Rica, ante el aumento de las muertes de animales silvestres en carretera, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía y diversas instituciones están haciendo un llamado a los conductores a manejar con precaución cuando se pasa por áreas boscosas o de tránsito constante de animales. Si se encuentra con un animal en carretera, lo primero que se debe hacer es revisar si viene otro vehículo por detrás, encender las luces de emergencia y frenar. También es recomendable tocar la bocina para ahuyentar a la criatura y esperar a que termine de cruzar la carretera. Frenemos por nuestra fauna silvestre. Y también piden que si asiste a parques nacionales como el de Manuel Antonio, no le dé comida a los animales silvestres porque afectarían su salud, ya que les produce problemas estomacales, sobrepeso, diabetes y hasta la muerte. Y además la práctica de buscar alimentos hace que lleguen a dejarlo a usted sin sus pertenencias. En la semana mayor destaca la tradición religiosa de la procesión del santo entierro en Costa Rica, que sale desde la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica. Y para los que prefieren pasar Semana Santa en la playa, les recomendamos la Paradisiaca Playa de Jacó, conocida internacionalmente y calificada como una de las mejores de Centroamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!